lo que significa el carácter a ver en síntesis que quiere decir este carácter es el carácter de sombrilla aquí tenemos su forma tradicional de escribirlo y este que está acá de su forma simplificada en un costado podemos ver cómo se escribe el carácter originalmente su forma más primitiva digámoslo y cómo fue evolucionando a través del tiempo bueno este radical contiene su carácter tradicional parece que tuviera cuatro personas son cuatro personas como que se estuvieran refugiando de la lluvia si en realidad tiene mucho que ver porque como cuatro personas refugiándose debajo de un paraguas esto evoca más o menos la idea o el consejo que se le suele dar a las personas que dice cuando el cielo esté despejado lleva un paraguas cuando tu estómago esté lleno lleva provisiones porque el que el cielo esté despejado no quiere decir que en algún momento no pueda llover así que mejor es ser precavido o sea sabes que el carácter de paraguas evoca entonces la idea de alguien que se refugia debajo de un paraguas y por eso entonces tiene como como el radical o las cuatro personas que aparecen allí debajo del listo 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 listo